Estaba ya en mi habitación, tengo helado, y se me andaba muchísimo un helado, y que crean si estaba abierto, la única tienda abierta del centro comercial de heladería. Yo soy muy indecisa, cuando pongo a escoger muchas cosas me friqueo, entonces siempre escojo helado de chocolate, pero había de cookie dough, ¿qué significa eso? Masa de galletas, entonces todo el helado tiene bolitas de masa de galletas, y eso que yo no soy tan dulcera, pero está delicioso. Entonces pues prácticamente es una locura de delicioso, porque dan de cuenta que es como cuando se comía la masa de las galletas del pastel, nada más que he hecho helado. ¡Felicidad! Y bueno, en teoría no debería estar comiendo helado porque todavía tengo un poquito de gripa. Graf, gracias por recordarme esto a través de tus mensajes, pero pues estaba cerca, ¿qué podía hacer? Lo único malo es que, es una tontería, pero me empalago muy rápido, entonces ya me estoy empezando a empalagar, pero bueno, está delicioso. Gracias por acompañarme en mi aventura del helado. Miami, premio lo nuestro.